Este es de morada porque no se puede escribir como de teclado o no se puede, entonces pues como esto inicialmente fue un juego para Playstation 1 y Dreamcast, entonces no sé si después saldría alguna versión para PC, pero no más adelante, pues de que yo sepa de este mismo, ¿no? Esta versión que es el Road Rush 3D, no hubo ninguna versión más adelante que yo sepa, pero puede haber, no sé. De pronto sí porque igual es una, son como las bases de Rápido y Furioso, de todo ese tema de las carreras callejeras y de paso voy a cambiar esa moto porque no me gustó, yo creo que me voy a ir con las Rattles que es como más para empezar, pero después la cambio porque no me gusta ese estilo ahora. Ah, bueno, pues ahí nos cuentan tema, pero pues ahorita no lo voy a leer porque pues no. Quiero seguir adelante con Sondry Drive, Notting Kansas, Sondry Drive. No son tantas las pistas porque es lo que digamos ya Electronic Arts empezó a trabajar cuando hizo todo este tema de las, de esas pistas que son como en el mismo sitio, una bolsa, si ustedes se dan cuenta, es como orgánico. Pero de todas maneras aquí las pistas, digamos, jugando, la persona que diseñó las pistas, jugando sí sabía, digamos, lo que estaba haciendo, para no ser pistas reales, sí. Aunque deben estar basadas en ciertos sitios de Italia y de España, casi siempre son basadas en esos sitios, pero pues en este caso no estoy seguro cuáles, porque igual hasta ahora estaba como empezando el tema de las gráficas. Y se puede notar pues en la parte como se ve todo pixelado, pues ciertas cosas se ven como así. Para la época pues uno ni siquiera se cruzaba en eso. Pero pues en cuanto a el diseño y lo que es el juego en sí, digamos, la parte gráfica es buena. O sea, sigue siendo, para mí sigue siendo buena hoy en día. Porque pues... Bueno. Porque... Pues uno se concentra más en lo que es el juego y no tanto en las gráficas. Y pues ayuda mucho para la parte de... Pues de la inmersión, lo que viene siendo la inmersión en un juego. Porque pues... Es muy importante que la persona que va a jugar esté inmersa en lo que está haciendo. Y la concentración se... Pues se centre... Allá ese influjo es en el... En el... En la parte que... Pues lo que se está haciendo y porque... Cuál se concentra más. O sea, en esa época tampoco como no existía Google ni nada. Eh... O pues no existía la red. No existía la red pero no es la forma que la conocemos hoy en día. Y... Y... Y entonces pues tampoco podíamos averiguar... Bueno, podíamos saber ciertas cosas que hoy en día es más fácil saberlas. Con internet y con la opinión de todo el mundo en Google pues es más fácil. Y... No enterarse de... Ciertas cosas que la gente común piensa. Sí, pero pues no... Eh... Ya a nivel técnico pues es mucho más fácil también de cierto modo que antes. Porque no había sido en carta. Eh... Pues será más difícil. Está para la parte de acá, tío. No. 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 Pero no sé si en que se puede hacer. Se puede hacer. No me acuerdo que eso se pudiera hacer. Pero está muy... muy bueno. Presionando... Select. Sale esta vista que está mucho más fácil. Más chévere para manejar la moto Estas pistas siempre están basadas en hechos de la realidad Porque igual si en las curvas se ve, pues ya uno cuando es más adulto, es más mayor Y uno ha manejado, se da cuenta que las pistas son reales, son basadas en cosas reales Y el diseño del entorno general pues no es tan malo, o sea, tiene sus bemoles Porque no está tan trabajado ciertas cosas, pero no es malo O sea, lo que de pronto no se da uno cuenta es qué ciudad puede ser Porque si no tiene cosas así emblemáticas, tampoco no lo dicen Pero pues en el caso de que esto, pues lo que decía antes es un poco más inmersivo Y más bueno para estar como centrados en lo que estamos haciendo Y no tanto en el entorno, aunque igual para la época que yo lo jugué Uno no pensaba en esas cosas Uno no se daba cuenta, pues no estaba faltando mucha formación Y ya pues hoy en día, y cuando tengamos 50 años, pues Si uno vuelve a tocar esto, va a ser una experiencia pues bastante rara Y listo, ahí llego Entonces vamos a ver, porque también toca mirar qué configuración es para ir haciendo como que Voy a usar Async por Procaché CDR System El Archive has dicho 1500, sale ya en 1500, ok Luego empieza una plática de wine Tiene unas tomas bastante agresivas Vamos a esa de 4-7 Para la época, ¿no? Porque digamos tiene calaveras, tiene cosas de la parte del underground De Los Ángeles, prácticamente es lo que yo más le veo en Estados Unidos Y, pero aunque nombró Francia al principio, pues no sé por qué nombró Francia Vamos a probar con esta, a ver cómo nos va Con estas vistas que eran la clásica de esta Las bandas sonoras de las bandas sonoras, si son buenas, buena Tiene bastante... O sea, es como más ciudadana, la inmersión para el juego Que uno no se desconcentra Escuchándola y jugando al tiempo Uy, casi me caigo con esa, haciendo ya. Ese B, era clásico, hasta el día de hoy me acuerdo. Vamos a ver cómo se puede ir trabajando y mirando cómo se hace para... Para ir arreglando todo el tema. Porque como no tienen edición, los videos no van a tener edición. Por ejemplo, si pienso subirlos así. Porque no sé, es mucho trabajo ponerse a editarlos, dependiendo cómo sea la acogida. El pensamiento también es pésimo, pero bueno, vamos a tratar de olvidar eso un poquito. Vamos a ver. 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 ¡Puish! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.